Ya llegó mi son Con el ritmo de mi son Se baila con sabrosura Moviendo bien la cintura Cuando bailan mi son Mi son Ya llegó mi son Mi son Ya llegó mi son Ya llegó mi son Mi son Ya llegó mi son Con el ritmo de mi son Todo el mundo se alborota La gente se vuelve loca Cuando bailan mi son Mi son Ya llegó mi son Mi son Ya llegó mi son Llegó la hora de bailar son Pero mi para sin Chaquecon Chaquecon Ya llegó mi son Mi son Ya llegó mi son Mi son moncuno Mi son moruno Pa' vacilarlo Como ninguno varón Ya llegó mi son Mi son Ya llegó mi son Ya llegó mi son Có flores La vida Ya llegó mi son Mi son Ya llegó mi son alga Música Ya llegó mi son, mi son 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 Ya llegó mi son, mi son, ya llegó mi son Si anoche pana te la llevaste No me la traigas por la mañana varón Ya llegó mi son, mi son, ya llegó mi son Mi son, mi son, ya llegó mi son Ya llegó mi son, mi son, ya llegó mi son Agarra ahora que estoy dulzón Vacila negra mi rico son, ay mi son Ya llegó mi son, mi son, ya llegó mi son Ya llegó mi son, ya llegó mi son